hola a todos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno chicos pues primero que nada quiero quiero felicitarlos quiero darles a todos un pues muy buen inicio de año no inicio de años y feliz 2020 y tengo un vídeo para ustedes es de unos temas que tenemos que aclarar vale y acerca de 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 esto sobre electra si yo puse mi contacto de teléfono en mi en así les pongo el número de contacto en la descripción del vídeo de los vídeos si es porque quiero que ustedes hablen conmigo para que yo pueda ayudarlos hay mucha gente que me pregunta que si soy algún tipo de licenciado o abogado no no lo soy pero tengo bastante experiencia en los casos solamente he recibido como cuatro a cuatro personas a las que les he brindado información bien sí si yo les digo qué les doy una información a lo mejor puedo yo ser algo molesto y en eso sí creo que me disculpen si los llamo pero es que luego si los llamo es para explicarles o darles las explicaciones claras no no por otra cosa me explico si van a tener mi teléfono para estarme mandando otro tipo de mensajes o pedir otro tipo de informaciones y van a ser bloqueados si hay gente que nada más me habla solamente para un mensajito y ya en el caso si eres una persona a la que le va o le voy a dar el seguimiento entonces voy a estar constantemente comunicándome con esa persona pero si eres una persona que sólo manda un mensaje y ya pues creo que no entonces mi teléfono se los dejé se los brindé precisamente para que ustedes se comunicaran conmigo para que yo les brindara información acerca de ciertos temas o ciertos aspectos que son pues adecuados o que necesitan ustedes con sus temas o sus problemas con electra de acuerdo entonces nada más quería aclarar eso para que no haya pues otros malos entendidos así que bueno eso sería todo nada más quería aclarar eso espero no haya molestado y bueno seguiré dejando mi número de teléfono aquí en la descripción del vídeo para cualquier persona que necesite comunicarse conmigo estoy pendiente de los mensajes estoy pendiente de de las preguntas que me hagan en las cajas de comentarios así que pues nada esto es todo chicos y una disculpa si se molestará alguien bueno pues nos vemos hasta la próxima y